o si que tal gran comunidad de casteclatch castillo curioso acá soy de soy de gamer su amigo soy de gamer este vídeo es bastante especial y tenía que hacerlo hacerlo con zeta porque soy de todo con zeta tenía que hacerlo face to face vale gente por una razón sumamente sencilla yo sé que un vídeo hace un par de semanas en la que dentro de mi jodas y dentro de mis bromas ya no supe expresar bien un comentario y creo que lastimé ya los principios de una alianza eso en ningún momento fue mi intención yo no quise y no quiero y no tengo por qué hacer eso yo no quise no quiero y no tengo por qué hacer eso a mí no me corresponde no me corresponde hacer eso en la euforia cuando cuando yo quiero transmitir una ciudad de verdad que me pongo eufórico y saco ideas y plafas y texto y grito y me salen emociones y narro y me saco la ropa me muerdo el cuerpo y producto de toda esa euforia dije algo que no debía vale uno como comunicador debe tener cuidado con eso no puede llegar a insultar al resto y si uno lo va a hacer en broma tiene que hacer notar que es en broma y yo no tuve ese cuidado yo no tuve ese tacto y de verdad me siento muy mal por alianza y suani de hecho yo en su momento lo pronunciaba juanji así le decía tal cual y de verdad yo me sentí muy mal me sentí muy mal por todo lo sucedido mire para hacer un resumen un poco de esto a ver para poder explicar un poco más lo que pasó y dar públicamente ya las disculpas porque así tiene que ser las disculpas sean públicas ya a pesar de que hablamos por whatsapp yo tuve la suerte y la oportunidad de entrar a su grupo de administración de líderes le expliqué claramente el problema de verdad yo me sentí muy mal porque fui sin querer vale así que les voy a mostrar el texto el vídeo donde yo me equivoqué vale mejor vamos a besar que rápidamente a echar hay que me salió bruto una miradita en mapa 3 mapa 3 ustedes saben estoy con varias cuentas con un estoy con venus el multi cuenta de cast de clash trajo sus 15 cuentas con cada una con 45 dinámicas en evolución 28 cada una para poder conquistar mapa 3 pero tenemos problemas tenemos serios problemas que los voy a encontrar en otro vídeo ven ahí como atacan ahí está tatas atacando juanqui juanqui yo no tengo nada en contra ustedes pero vuestras que son cabrones ya rodearon la imperial a la hora a las dos tres horas de que ya habían soltado los escudos de las ciudades y yo no sé ustedes por qué están en mapa 3 pero voy a llegar y voy a tomar la imperial si la voy a reclamar para las demás alianzas porque esa es la meta ese es el fin del cual estoy acá en mapa 3 tenemos ahí un par de problemas técnicos pero lo estamos tratando de solucionar ya vale vale hoy día tengo mesa de directorio con la gente dije hey lo más probable voy a bañarles las cuentas a todos ustedes en fin bueno como dije yo antes tenían que decirlo vamos a bajar un poco el volumen esto vamos a llevamos a aquí está lento está lento mapa 3 todavía como verán ahí sale claramente mi error al final igual me río y todos los demás pero no digo hey gente eso es una broma yo dije que le iba a bañar la junta que me iba a reunir con con el directorio y dije hey y todo lo demás mentira yo no soy youtuber oficial encantaría hacerlo para poder hacer más por ustedes y les pido un millón de discusos ahí está la parte en el vídeo ya a ver uno puede hablar que le va a dar navegadas a una alianza y no sé ahora es como cuando dicen te espero la próxima alianza que te voy a encerrar y te voy a tocar y ese tipo de cosas pero lo que pasó acá es eso me equivoqué es más como podemos ver acá están los comentarios los comentarios que me hicieron gente de su año ya yo quiero decirles que los comentarios yo le di dedito arriba y no respondí todo respondí cada uno de sus comentarios donde yo dije que les pedía disculpas donde yo dije que me equivoqué y donde expliqué la razón y el motivo ya yo nunca he borrado ni voy a borrar un comentario de alguien que me diga algo bueno no algo malo que lo que algunos hacen no no tengo por qué borrar ahí está el comentario no se ha respondido absolutamente todo todo bien tiempo de responder todos los comentarios porque eso es lo que corresponde a que eso es lo que corresponde a hacer son suscriptores del canal y si estaban molestos tenen su derecho de reclamar la gran mayoría fue muy acertiva no soy ese youtuber soy el youtuber y soy SweetieGamer el youtuber que uno de los que más está con la comunidad llevándose la tristeza las lucha y casi todo vale para ustedes ahí están los comentarios y el tiempo de responderlo absolutamente todo gente como tratando de decir hey tienen razón pero mira aquí está la explicación y les diría este vídeo en el cual le estoy pidiendo todas las disculpas del mundo como tiene que ser ¿vale? a raíz de todo esto que sucedió gente de Swanee les pido disculpas les pido perdón vale sé que no es grave y si es grave ya porque es grave nuestra comunidad está en un punto y en un clic muy complicado ¿qué era lo que más tenía que decir? yo me fui a hacer narcia en esta temporada en su alianza y queda demostrada cada una de sus palabras donde dicen que son una alianza unida y muy organizada y que realmente están para jugar y no están para prestarse para marullos ¿vale? quedó totalmente claro espero que con este vídeo quede claro esto de esto salió algo una lección importante doble una que uno tiene que aprender a medirse en decir muchas cosas ¿vale? no tengo miedo en decirle a alguien eres tóxico no tengo miedo en decirle a alguien eres un abusivo ya ¿vale? pero aquí yo acusé de un delito y iba a ser algo y y todo lo demás parte parte del del show también ¿vale? me disculpen yo realmente me siento pésimo la otra cosa importante que salió que quienes se dieron cuenta de esto fueron los líderes los líderes de ello entonces salió algo sumamente importante que donde yo colgué mira tú vas al canal ahí está mi canal soy de gamer ¿vale? están los vídeos y los juegos vas acá donde dice comunidad y uno en la comunidad siempre está juzgando imágenes y cosas para comentar para celular para sacar ideas y yo puse acá un comentario dice que tal comunidad preparó un vídeo bla 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 donde le pedí que a los líderes que dejaron alguna opinión no habrá sido un mal día cuando lo publiqué pero solamente unas cuantas personas publicaron ¿ya? y es lo importante de ser líder y porque aprovecho este vídeo donde yo me pido le pido disculpas a suani porque son los líderes los que se dieron cuenta de esto y son los líderes que tienen que estar revisando los chats sociales que en narcia los chats sociales en el juego que los chat los whatsapp que los mensajes que el facebook un montón de cosas para cuidar a su gente para cuidar a la gente que realmente quiere jugar de una manera sana ¿me entienden o no? entonces ellos están con una tremenda responsabilidad y no tienen la oportunidad de expresarse realmente algunos compañeros me mandaron los audios pero en este instante no los tengo de verdad que no los tengo pero lo que sí tengo acá vamos a cargar esto vamos a ver los comentarios acá por ejemplo dice para mí ser líder es crear algo nuevo e innovador eliminar la toxicidad en el juego y destacar no como no como la número uno sino como la mejor alianza el trabajo del líder es grandioso y divertido qué importante qué importante lo que comentan acá feber creo que dice feber cierto así dice sobre el estrés cada uno lo maneja a su modo pero no todos se meten en la cabeza por las alianzas por ejemplo no se dice estresa más de uno y más de uno le importa un comentario soy dilema de acá ahí está tú comentaste salió tu comentario muchas gracias por haber comentado acá en la solicitud que hicieron tu opinión sí es importante y la de todo Fabián comentó algo ahí también pero no va al caso me lo cuenta si voy a super narcia el pibe me dice yo soy sub si alcanza su cuenta yo le digo que sí por supuesto ser sublíder es el líder no esto no es tan agotador dice pero es muy estresante son dos cosas muy importantes a la hora de narcia y volvemos a tomar narcia ya que toca andar pendiente de que cada uno ataquen a las otras alianzas a hablar a los integrantes que donen y los demás en GDA dice y no me manejo tanto apenas sacaba GDA y veo que que quienes no hicieron les escribo porque porque no hicieron eso pero no es no es lo divertido es un poco de responsabilidad pero lo divertido y soy un saludo al niño de oro gracias por la gornote al niño de oro pibe muchas gracias por tu comentario ahí está compañero salió lo importante Kewri el shorty mi gran amigo Kewri dice es un trabajo de fuertes ya que tienes que andar pendiente de todo lo relacionado ya que sea en el juego como en los grupos para llevar el orden y tratar de incentivar no si y tratar de incentivar no solo a tus aliados sino a toda la comunidad creando estrategias para que los pueda ayudar a hacer mejores clasher oh sí eso es bullying ahí está para los que comentaron así que reitero mi disculpa y líderes un abrazo para ustedes realmente estar pendiente de todos y créanme que no van a estar pendientes de mí de soy de gamer que soy un payaso comunicando aquí haciendo show para difamar sus alianzas no, no es así si alguno de sus jugadores comete falta lo voy a nombrar y lo voy a decir este jugador hizo esta parte de tal alianza si obviamente es que nombre de alianza para que se sepa pero no voy a decir en esta alianza lo son voy a tratar de ser sumamente claro en mis textos vale porque yo no puedo decir que todo es perfecto no puedo decir que todo es ideal que todo es bonito sería mentir mentirme a mí mismo y yo no puedo hacer eso no está en mí vale se me alargó un poco más el vídeo de todo pero gente un abrazo cuídense y métanse al canal hay diferentes tipos de juegos tengo un jueguito nuevo en sintomas máquinas les pido colaboración ahí en alianza maquinoides está divertido call of duty también tenemos clan así que y otros juegos y si vieron la sección nueva en el canal faltan muy poquitos días para que salgan tengo todos estos vídeos solamente de épico mundo épico casteclatch se van a lanzar en un solo día en menos de una hora todos estos vídeos van a ver todas las pruebas que he hecho así que trabajando para ustedes para que vean ya como digo yo nos estaremos viendo en un nuevo y emocionante vídeo acá en soy de gamer chau chau chau